King Records Ladies and gentlemen Con ustedes Ryan Castro and Sock Agarren a su pareja Y prepárense Una copita de ron Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Todas las veo buenas Si veo ron, la blanquita y la morena Si veo ron, la gordita care tierna Si veo ron, la flaquita care Barbie bailando en el balcón Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Ay, 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 me gritan mujeriego Yo la saco a bailar aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra y su novio no me vio Le doy este peluche de traído de niño a Dios Y en enero de vacaciones pa' la tierra del Peñal Mujeriego, me gusta vacilar Mujeriego, yo te saco a bailar Mujeriego, la vecina está buena Mujeriego, yo ya le cogí la vena Ay, sagrado rostro, son Esa sardina está como buena Esa la hicimos pa' que bailen las niñas Y las tías, la señora, los manes y las tías Todo el mundo, dime eso De Ryan Castro, King Castro, el cantante del gueto Que chimba eso De regalito de Navidad Pa' que bailen todas las niñas y las tías Capital Music Bum, 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 bum